Si no pienso en el escenario atípico, extraordinariamente diferente al preámbulo de la asunción, así asunción, de un nuevo mandatario nacional. Pero me interesa más alguna declaración que hizo Monreal, que me parece en principio sumamente importante, y ojalá fuera verdadera, lo dudo, tengo mis atisbos de reserva en relación al indicar que el poder legislativo es un poder independiente. No lo creo totalmente, ojalá y lo fuera. Estrictamente lo que está pasando en relación con las famosas comisiones ha creado tendencias en el sentido de apoyar, digamos, no porque se esté cayendo al señor Monreal, para establecer que lo de las comisiones tiene que seguir. Y por otro lado existe la gran voz del señor López Obrador, que dijo que en tres años no iba a haber reformas, ni mucho menos. ¿Por qué estoy dudando? Porque aun cuando ya puede darse el caso de una independencia, no dejan de ser del mismo partido. Y no le tengo tantísima confianza. Ojalá y lo fuera, que estuvieran los tres poderes divididos, diferentes, soberanos, cada uno con su propia autonomía, en muchos sentidos y con sentido de colaboración, por supuesto. El problema de las famosas comisiones, fundamentalmente quiero seguirlo centrando en el sentido de que se están cobrando comisiones que no están en los contratos, fundamentalmente, que parece que son las más. Eso es, para mí, algo para empezar, ilegal y autoritario por parte de los bancos. Pero toda la marea que se verificó, todo el Sumani que se verificó, que se fue paralizado por López Obrador, me hace suponer, solo suponer, que alguien muy grande le debió haber dicho a Andrés Manuel, ¿sabes qué? Tranquilo. Y ese muy grande pudo ser el Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes qué? Yo soy poderoso caballero de un dinero. Y si sigues con tus estrategias, puede ser que no te preste. Es una elocuración. Solamente es eso. Es una forma de pensarlo. Pero volviendo al punto central de la virtual independencia, tenemos que ahora, con fortuna, se modificó desde hace dos o tres años el artículo 72, si no mal recuerdo, de la Constitución, que establece que ahora la promulgación de las leyes, si no se hace por el Ejecutivo, puede hacerse por el propio Congreso. Esto implicaría un acto de mayor independencia. Sin embargo, si llegara a triunfar la iniciativa de Morena, la iniciativa de Monreal, la iniciativa de eliminar muchísimas comisiones, o todas las comisiones, lo cual no creo que se pueda verificar, tendríamos que pensar en que el presidente pudiera vetar aquello o hacerle observaciones, y entonces la independencia se acaba. Eso es lógico. Mientras tanto, es interesante ver cómo fluyen otras ideas. Cómo hay gente que está manifestándose en la Ciudad de México en relación con las famosas consultas. Cómo ahora hay una consulta del Tren Maya, y espero que no haya una consulta para ver si continúa Andrés Manuel.